El texto final del proyecto de resolución presentado por la asambleísta Roberta Zambrano. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. 117 asambleístas se registraron para esta votación y comienza a llenarse el mapa en donde se visualiza cómo están votando los asambleístas en este punto. De 117 presentes hasta el momento, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones, lo que apunta a una votación unánime de este proyecto de resolución. 117 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de resolución, señor presidente.